Hola y bienvenido a este nuevo vídeo para PáginasDeAterrizaje.com.es. Acabo de publicar este post que se llama Tráfico para tus páginas de aterrizaje y quiero enseñarte a configurar una pequeña herramienta que viene en Jetpack, que es un plugin para WordPress. Bueno, te dejo todo por aquí el enlace que te permite hacer esto. Mostrar contenido relacionado con la imagen, con el título y con la fecha de publicación. También te da la categoría porque es importante este. Este plugin, el contenido relacionado, porque te permite que hacer que las personas sigan más tiempo dentro de tu contenido. Bien, entonces van a este contenido y ocurre lo mismo. Aparece de nuevo el contenido recomendado o relacionado. Bueno, ¿cómo se configura? Lo primero que debes tener instalado es este plugin Jetpack y vamos a ir a la pestañita de tráfico y le vamos a dar a Show Related Content After Post y le vamos a dar a estas dos pestañitas y te sale aquí el ejemplo y ya está. Es muy sencillo, pero muy efectivo para que las personas se queden más tiempo dentro de tu blog. Por lo tanto, tengas más tráfico SEO y las personas disfruten más de la experiencia de leer tu blog. Bueno, espero que te haya servido este video visita PáginasDeAterrizaje.com.es si necesitas hacer páginas de aterrizaje muy fácilmente y gracias por estar ahí. Compártelo en tus redes sociales.